¿Qué es el Ministerio de Agricultura? La Secretaría de Agregado de Valor está creada la Dirección Nacional de Maquinaria Agroindustrial que entiende y se ocupa un poco de lo que es la maquinaria agrícola y la maquinaria para la producción de alimentos y para biotecnología. Así que tenemos un desafío interesante por delante. Yo vengo del sector de la maquinaria agrícola y lo otro realmente me está sorprendiendo porque tenemos producción de máquinas para transformación de materia prima en alimentos de primer nivel que se están exportando a frigoríficos y a industrias alimentarias de Sudamérica. Y bueno, es todo un desafío poder empezar a trabajar con ellos también. Bueno, este primer año se ha trabajado fundamentalmente y acompañando al desarrollo del sector que bueno, finalmente luego de 4 o 5 años de caída libre se está empezando a recuperar. Los indicadores son, si los comparamos con el año pasado, son excelentes, pero todos sabemos que estamos todavía a mitad camino de lo que es la recuperación del sector. Hay algunos sectores que han tenido una explosión importante como sembradoras que en el último trimestre han crecido el 148%, pero claro, venimos de un menos. Entonces, pero bueno, de todos modos es importante, se nota y bueno, hemos trabajado en el desarrollo de convenios con Banco Nación, con bancos provinciales para subsidio de tasa para venta de maquinaria agrícola, que creo que también ha colaborado, además de las otras medidas tomadas por el Gobierno Nacional, a lo que es este desarrollo del sector. Estuvimos trabajando y estamos terminando de definir el contenido de una nueva ley de maquinaria agrícola y agroindustrial, que en los próximos meses, del próximo año, se va a empezar a trabajar junto con las cámaras con la idea de trabajar en un proyecto consensuado y en un proyecto que realmente le dé previsibilidad al sector y trabaje alineado con las necesidades del sector y con las posibilidades del Estado Nacional. Hay mucho interés en los sectores porque, por ejemplo, en las charlas de capacitación que ustedes han realizado en distintos seminarios a lo largo del año, congregó a mucha más gente quizás de la que ustedes esperaban. ¿Es un sector que está con muchas ganas de crecer? El sector tiene un gran desafío por delante. Tenemos capacidad de producción para vender alimentos, maquinaria y nuestra tecnología a muchas partes del mundo que lo están demandando. Nosotros estamos recibiendo a delegaciones del continente africano, de Asia, de Eurasia, y realmente dentro plantean necesidades y lo primero que ponen es maquinaria agrícola. Digamos, tenemos que trabajar y tenemos que lograr que nuestra máquina se pueda volver a exportar con condiciones favorables. Hoy por hoy, el mercado interno, por suerte, está demandando y se está volviendo a equipar, pero bueno, en algún momento tenemos que lograr las condiciones óptimas para poder exportar. En ese sentido, estamos armando y terminando de diseñar un plan para colaborar con la exportación, entre otras cosas, fundamentalmente trabajando con entidades bancarias para poder tener créditos en el exterior, que es una de las debilidades que nosotros tenemos. Logramos, los fabricantes logran un esfuerzo tremendo en conseguir un precio que sea competitivo y a la hora de negociar condiciones de venta, perdemos contra otros competidores que quizás no tienen nuestras posibilidades y nuestras tecnologías. Entonces, hoy el Banco Nación y otros bancos privados, el Vice, estamos ayudando, colaborando entre todos para ver y empezar a formalizar acuerdos con bancos. No nos olvidemos que Argentina estuvo aislada del mundo durante un tiempo y ahora tenemos que volver a insertarnos. Yo estuve hace poco en África, en Sudáfrica, en Mozambique, y estuve identificando bancos y están interesados, había cuenta de que el BANDES de Brasil está bastante debilitado, bueno, están interesados en buscar nuevos socios. Y a nosotros nos parece que ahí, por ahí, son los primeros pasos que vamos a empezar a trabajar en este tema de comercio exterior. Bueno, ojalá que el 2017 nos encuentre más encarrilados entonces. Espero que sí, nosotros estamos muy atentos a las necesidades, estamos trabajando muy vinculados con el Ministerio de Producción, también sabemos que las empresas necesitan mejorar sus condiciones de competitividad y su tecnología de producción, así que ya hay disponibles líneas de financiamiento para el equipamiento y para este tipo de maquinaria que hacen falta para poder producir más y con la tecnología que se demanda.